Para presentar una selección del arte muralista de los barrios históricos del centro de San Diego, la Oficina de Turismo de la Plaza de Armas lanzó la exposición fotográfica Street Art, una carería abierta al mundo con la que predente enriquecer la entidad urbana de la ciudad. A través de la mirada de los fotógrafos Garia Ordeca y José Miguel Mantes, la iniciativa destaca el trabajo de artistas chilenos reconocidos a nivel internacional como Indi Castro y Catalina Cato. Mostrar la identidad de Santiago de Chile con un tipo de arte urbano apasionante y de innegable reconocimiento a nivel mundial. Ese es uno de los principales objetivos de la exposición fotográfica Street Art, una galería abierta al mundo, que reconoce a través de estas imágenes una serie de murales que hacen parte del patrimonio visual de la capital chilena. Así lo reconoce el fotógrafo José Miguel Mendes, quien lideró esta muestra. El trabajo de los murales me encanta porque un día, sobre todo con la relación con la gente, con la gente del barrio, me encanta. Y un día, claro, puede tener un mural muy lindo, el otro día botan en el edificio y no está más el mural. Entonces es algo que queda en el tiempo, la fotografía, el registro, digamos. Para los organizadores de la exposición, cada una de estas piezas son la evidencia de que el centro de la capital chilena es una verdadera galería de arte al aire libre, de ahí la necesidad de registrar las obras más relevantes que se han ido instalando con el tiempo en los diferentes espacios urbanos. Por eso para nosotros, las exposiciones fotográficas que nosotros realizamos acá y que ponemos en exhibición para el público en general, es lograr que la gente capte esta realidad, esta identidad de nuestra ciudad, que habla tanto a través de sus calles, que habla tanto a través de sus edificios, a través del patrimonio vivo y en este caso particular, a través del muralismo. Por su parte, la ciudadanía reconoce la importancia de tener un trabajo de primera categoría en las calles de la capital chilena. Me parece excelente, es mejor que anden rayando calles, son agradables para la vista también. Se ve que hay un orden, buenas pinturas y es un arte. Para mí un orgullo, un orgullo de tener todas estas portales, me encanta. Me siento orgullosa. La exposición fotográfica Street Art, una galería abierta al mundo, se mantendrá abierta al público en la oficina de turismo de Plaza de Armas en el centro de Santiago de Chile hasta el próximo 13 de septiembre. Los visitantes podrán disfrutar de la muestra sin ningún costo y apreciar un registro completo de estos murales que hacen parte de la identidad de Santiago. Este es uno de los 14 murales que hacen parte de la exhibición Street Art, una de las muestras más valoradas por turistas nacionales y extranjeros que visitan diariamente la capital chilena. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.